Buenas noches haciendo ya los enlaces, los preparativos para esta excelente entrevista A todos quienes nos acompañan les damos la bienvenida y muchas gracias Hoy día un profesor destacado, muy bienvenido Sebastalas, don Pablo Aguilar, un gusto nuevamente José, José Bastalas, eso, muy bien, Felipe Villega, estimado amigo de siempre Profesora Solanchi, ¿cómo está usted? Academia Chaolín Santiago, bienvenido, qué gusto, muy bien, un gusto Hoy día una linda entrevista nuevamente, ya nos encontramos en las canchas de la entrevista Para amenizar con profesor de Kiempo, destacado referente nacional e internacional Así que los voy a invitar a esta nueva entrevista, vamos a saber otros tips, otra forma de ver Y eso nos encanta en estas conversaciones de artes marciales Así que bienvenido, bienvenido Gabriel Di Maza, mal tiempo en Mar del Plata, ¿cierto? Hace unos granizos, grande, grande, grande RH RH, bienvenidos, bienvenido, buenas Gabriel Se escucha bien, ¿cierto? ¿Tienen buen audio? ¿Se recepciona bien? Por favor, para que me puedan avisar Y muy amables Sabonín Gómez, un gusto, un gusto verlo de nuevo Sí, sí está lloviendo, a full, de nuevo Bien, bien, bien Todo bien, perfecto, se escucha bien, perfecto, bien Hoy día tenemos esta nueva entrevista Así que vamos a debutar con un instrumento nuevo también Para ahí lo van a ir conociendo Así que para ir colocando nuevas cosas Incorporando nuevas cosas Nuevos tips dentro de esta entrevista Así que todavía estamos sumando ahí para que se puedan incorporar Hace frío, ¿cierto? Allá en Mar del Plata Ya estamos en dos minutos Buenas noches, Kyozenin Solanch Muy buena la entrevista del día de ayer Aprendimos bastante Eso nos gusta, ir aprendiendo también Así que buen compartir, buena plática Buena charla Bienvenido sea EOFC se ha unido Bienvenido, buenas noches O bienvenida Sensei Carlos, ¿cómo está usted? Me espera que se encuentre bien Un gusto Así que estamos esperando ahí A profesor Rodolfo Así que The Great Bear Buenas noches, saludos Betania, bienvenida Muy buenas noches Muy buenas noches Un día Agitado el día de hoy, ¿cierto? Kujainin Carlos Gómez Mar del Plata, Argentina Bienvenidos Bienvenido Hoy día vamos a tener una cita importante con el profesor Rodolfo Kuntzman De Quiempo Grate Así que ya lo vamos a ir conociendo Vamos a ir sintonizando Y vamos a hacer una plática libre Sin entrevistados Sino que para que nos sumemos En ¿Cómo debiese actuar un protocolo en las academias de artes marciales? Deberíamos ya elevar una Una petición, ¿cierto? Para que Ya Si se puede cumplir con el protocolo Porque es una necesidad imperiosa Para que las artes marciales tengan Su Su llegada también No solamente los que van a ir a competir O limpiar Que Se necesita Imagen país, etcétera y todo Pero también hacia adentro Mañana es la suya Exacto Kujainin Carlos Gómez Mañana es la Su Su entrevista Correcto Así que Bienvenido a Universal Training Center Que está ahí en San Diego Bienvenido Un gusto Lindo Gimnasio Lindas dependencias Y Como comentaba Podemos hacer Una plática abierta De los protocolos Que debiesen Tener en las escuelas de artes marciales Para que apoyemos Tenemos que apoyar Partir Ahí se está uniendo Profesor Kunzman Vamos a hacer el enlace Para que podamos Desde ya empezar con Esta gran entrevista Vamos a ver Vamos a ver Todavía estamos haciendo las conexiones Todavía hemos hecho Conexiones La tecnología ¿Cierto? Es la tecnología Aquí está Ahí estamos Haciendo la conexión Excelente Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Perfecto Bienvenido Maru María Eugenia De Mar del Plata Un gusto Porque no se pierde Entrevista Así que nos acompaña En todo Y siguiendo la contingencia Con Profesor Rodolfo Antes de iniciarnos Y antes de ver Nos hemos comprometido Con la audiencia Porque queda para después Y obviamente Esté en honor En honor a nuestras mujeres Un minuto de silencio Gracias 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 Gracias. Gracias. Y por los que se han ido por la misma enfermedad de el COVID. Mire, para debutar hoy día con usted, profesor, y subir la fotografía antes. No sé si sale al derecho, pero desde ahora es el puntapié inicial. Desde ahora, ya. Acción. Bien. Acción. Bienvenidos. Bienvenidos a la entrevista Conversando de Artes Marciales. Con usted, el profesor Rodolfo Kunzman. Bienvenido a todos. Profe, yo de repente lo veo con citas de libro. Hoy día yo traje una cita de un libro que se llama El Zen del Kenpo. Bien, donde aparecen muchos proverbios y cosas relacionadas con el estilo que yo practico. Ya, hoy día quise elegir una cita que se llama La Crítica. Ya, hoy día estamos criticando prácticamente todo. Por lo tanto, va en honor a todas las personas que están en las redes sociales y critican demasiado. Dice así. Aquellos que critican, usualmente, están escondidos por su propia incompetencia. Cuando tú criticas, asegúrate de sugerir opciones para remediar el problema. De lo que un acusador te acusa, generalmente es de lo que él mismo es culpable. Bienvenido, mi señor. Bienvenido, profe. Bien, 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 bien. Estas entrevistas nobles de artes marciales es para refrescar las amistades. Estamos con personas inspiradoras. Y sentir el testimonio de cada experiencia. Vamos a ver qué pasa con usted y su conocimiento. No soy periodista, dejo claro eso. No se lo juro. Sí, artista marcial, como siempre nos vemos en las canchas de todos lados. Y partamos, profesor Rodolfo Kuzman. ¿Quién es en su vida personal, dentro de lo que se pueda comentar? Mira, básicamente yo creo que soy un apasionado. Y me considero a su vez un docente. ¿Ya? Un docente apasionado. Yo creo que esa sería como la definición en mi aspecto personal. La verdad es que siempre cada cosa o cada proyecto en el cual yo me embarco es al 100%, no menos. ¿Ya? Y todas las personas que están conmigo, estuvieron conmigo, o que se relacionan conmigo, siempre trato de buscar la mejor alternativa o apoyarlo al 100%. ¿Ya? Considero que es algo que se debe practicar siempre para no después no sentirse arrepentido de cuando las cosas no van bien. Así que yo creo que esa sería como la definición que más se acerca. Y docente, porque en realidad creo que que uno tiene que ser estudioso de lo que hace. ¿Ya? Más allá del nivel o el estatus, que podríamos decir, nosotros que practicamos artes marciales, tiene que ver con el nivel de competencias tanto duras como blandas, al momento de dar el 100%. Y cuando eres instruido y buen lector, jamás, nunca estarás solo. Así es. Acompaña el arte por completo. Bien. Mi señor, y como artista marcial, ¿cómo se define? Como artista marcial me defino un poco egocéntrico y perfeccionista. Porque la verdad es que, como decía antes, el tema de estudiar, 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 y tratar de buscar, y dar el 100% me lleva a practicar mucho, a entrenar mucho, y tratar de sacarle todos los detalles a las técnicas, a las formas, si hay alguna forma que se hace distinto, ver de qué se trata, conversar con profesores, hablar con diferentes maestros, diferentes líneas, comparar, ver, etc. O sea, la verdad es que eso. Y egocéntrico, porque en realidad, creo que dentro del mundillo del arte marcial, lo hago bastante bien, y soy autocrítico en eso. Básicamente, como tratamos de siempre hacer lo mejor posible, como que muchas veces se me escapa ahí, como dicen por ahí los venanitos al bosque, y digo, pucha, yo soy mejor que el resto, y si bien no es así, pero muchas veces lo he pensado, y por eso tengo que ser honesto. ¿Y debido a eso ha recibido contrariedades, críticas, o algo así? Mira, bastante, pero en mis comienzos, creo que me jugó mucho en contra. Fui muy egocéntrico, porque fui muy competitivo, y esa competitividad, al extremo, me llevó a darme cuenta, en algún momento, cuando necesitaba ayuda, que prácticamente no tenía personas a mi lado. Y luego de eso, de ese gran porrazo, de ese gran porrazo, empecé a cambiar, ¿ya? y empecé a juntar gente, a juntar gente, a juntarme yo con más gente, y en vez de hablar de mí, tratar de ayudar al resto, a mejorar, a practicar, o a incentivar a que practique algo relacionado con las artes marciales. Perfecto, bien. ¿Qué año se inicia en las artes marciales usted? A ver, mis primeros acercamientos a las artes marciales fueron por ahí, por el año 90, yo tenía alrededor de 5 o 6 años, y en una pequeña escuelita, o sea, no pequeña, sino que en un gimnasio que ya no existe, que es el Sésamo, que estaba ahí en Providencia, partí practicando Kenshin Khan. ¿Ahí en la avenida Los Leones? Cerquita, sí, en la avenida Los Leones, exactamente. Perfecto. Ahí practiqué, empecé a practicar Kenshin Khan. Y posteriormente a eso, mis papás sufren una crisis económica y me sacan de ahí, después de 2, 3 años de práctica, y de ahí no me reuní con las artes marciales hasta ya alrededor de los 15, cuando ya me empezaron a interesar más las artes marciales y empecé, pero a picotear, un poquito de aquí, un poquito de allá, ya en la, como cuarto, no, segundo, tercero medio, tenía unos compañeros que practicaban taekwondo, así que ahí me colaba a las clases, y era bien entretenido, y ya cuando entro al Duboc, ahí conozco a mi profesor de Kempo Karate, que es el señor Roberto Vidal, ya al cual le mando un saludo, y ahí en el año 2002, empecé con él y nunca más paré, esa es la verdad, nunca más paré de entrenar con él, de aprender de él, y bueno, más adelante también de otros profesores, pero él ha sido como el pilar inicial, principal, dentro de de mi, de mi camino de artes marciales. Perfecto, ¿no? Y maestro Vidal lleva cuántos años en el Duboc, ¿ah? Debe llevar unos 20 años más o menos. Más o menos, sí, sí, de hecho le voy a pedir el contacto de él también para ver si lo puede maestro y estar. ¿Cuándo inició su escuela como tal? ¿Usted ya dando clase, impartiendo clase? A ver, pasa algo bien particular, como, como, me gustó tanto el tema de las artes marciales, nosotros en el Duboc empezamos con otros compañeros a definir nuestro horario dependiendo del horario de las clases de artes marciales. O sea, si las clases marciales eran a las tres, nos podíamos tomar un ramo a esa hora. Exacto. Había que ir a clase. Entonces, me, me formé muy rápido como, como ayudante de, de mi maestro y, ya siendo cinturón, café, segundo grado, eh, en qué, por ejemplo, no existen los cinturones negros, sin embargo, se hace una, como una especie de, como de, excepción, para aquellos buenos alumnos que quieren, que quieren partir haciendo clases. Entonces, me, se me otorga a mí el cinturón negro provisorio, ya, yo tenía que seguir rindiendo mis exámenes para llegar a primer dan. Así que, yo parto como una escuela o haciendo clase el año dos mil siete. Ya, y luego el dos mil nueve, yo paso, o dos mil ocho, paso oficialmente a primer dan. Bien, 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 bien. Así que, desde el dos mil siete en adelante, hemos sido formadores dentro de, de mi propia línea. Bien. Como estamos en la misma contingencia, un paréntesis, por ahí nos dice Sensei Carlos Salazar que fue aprobado por el Senado el diez por ciento del tema de AFP, así que, ya, ya vamos teniendo, estamos plenas en contingencia. Bien, bien, bien. ¿Qué tal? ¿Usted hace clases y dónde? ¿O cómo? A ver, actualmente me encontraba haciendo clases, bueno, partimos en marzo, yo, hace diez años, estoy haciendo clases en una sede social en San Joaquín, la cual ha tenido muy buenos resultados de jóvenes y niños que son bastante vulnerables y hace año y medio, casi dos años ya, en septiembre cumplimos dos años, abrimos un centro de entrenamiento de artes marciales que se llama Universal Training Center Santiago. Santiago. ¿El que está en San Diego? El que está en San Francisco, San Francisco 415. Ah, perfecto, San Francisco. Y ahí hacemos clases junto con otros profesores, más la sede de San Joaquín. Perfecto, bien, bien, bien. Pero ahora, obviamente, lo están haciendo las clases por online, ¿correcto? Sí, correcto. La verdad es que, bueno, la primera contingencia que fue el estallido social nos jugó un poquito en contra porque ahí hubieron varios alumnos que se estuvieron retirando, justamente porque no podían llegar a las clases, etcétera. Pero los que se quedaron finalmente fueron los que yo pude lograr rescatar para las clases online, las cuales han resultado muy, muy, muy buenas. De hecho, bueno, nosotros partimos de marzo hasta la fecha entrenando online, no perdimos ni un solo día de clase y hace una semana, un poquito menos de cinco, como de cinco días atrás, hicimos la primera graduación de los alumnos que se han estado formando en línea. Cinturones, chicos que pasaron a Cinturón Amarillo y dos chicos que pasaron a Cinturón Naranjo. ¿Esa es la publicación y el video que usted hizo que fue a graduarlo a donde vio, en el departamento, abajo a la entrada? Exactamente, sí, se tomó un examen formal en línea, yo publiqué uno de ellos en mis redes sociales, pero todos los alumnos dieron su examen correspondiente y luego fuimos a las casas, obviamente con todos los resguardos necesarios para hacer la graduación presencial. Yo creo que hay que darle un significado a lo que significa graduarse y al ceremonial quizás no puede ser completo, pero sí el simbolismo que representa una graduación. exacto, de partida me dio un tremendo orgullo de verlo, de hacer ese acto, de generar la compañía, de generar la cercanía y la identificación, esta conexión fuerte, uy, desde ya me sentí orgulloso por el marco de artista marcial y obviamente ahora estaba esperando esta entrevista para decirle se pasó, mi honor es mi señor, se pasó, se pasó. Muchísimas gracias. Yo creo que incluso si bien la alegría de los niños siempre está ahí al momento de la graduación, yo creo que hay que también darle un fuerte aplauso a los padres y apoderados que no solamente acompañan a los niños sino que también los conectan, los ayudan a practicar en sus casas, hay papás que están todos moreteados ahí, porque practican con su hijo y eso les da una mejor cercanía para que ellos se puedan conectar e interactuar con ellos en una actividad quizás distinta a la que están acostumbrados. La mayoría vive en departamento, o sea, todos los alumnos viven en departamento así que la capacidad de moverse y de interactuar es cada vez menor. Así que felicitación a los papás que han podido perseverar también. Y como dato le diría yo a los papás bueno, que siempre les digo que se metan a entrenar. No hay mejor orgullo cuando el hijo ve a su papá entrenar junto con él es un referente pero es un referente pero potencial es lo mejor. Cierto. Vamos directo a la huella significativa de su arte marcial dentro de lo que ha tenido. ¿Quién lo identifica para hacer lo que hace? ¿Cuál es su secreto para seguir en la arte marcial y no otra actividad? A ver, para llegar a su pregunta primero voy a voy a remontarme un poquito más atrás. Yo tengo dos títulos profesionales. Un título de ingeniería y un título de técnico. y la verdad es que nunca me hallé ninguno de los dos y en un momento determinado con mucho miedo dije necesito hacer un plan para hacer lo que me gusta. y generé un plan de 10 años donde yo dije del porcentaje 10-90 que sería 10% clase de arte marcial y 90% clase o sea trabajo formal hacer un desbalance y hacer un 100-0 y luego de 8 años de perseverar moverme por muchos lados logré ese objetivo y nunca más paré o sea en el sentido de ahora me dedico 100% a las clases de arte marcial ese es mi trabajo diario ahora como como sustento como llegué a eso simplemente por todo lo anterior y es ahí donde uno tiene que recalcar a los buenos profesores a los buenos formadores de personas y de alumnos y yo creo que básicamente más allá de hablar de mi fórmula hablar de las personas que sí me ayudaron a crecer dentro del arte marcial obviamente como primera instancia mi maestro Roberto Vidal José Núñez que fue mi primer profesor de combate Juan Carlos Lastra que en paz descanse que ya no está con nosotros y muchos otros profesores también ya una vez que yo ya llegué a un cierto grado dentro de mi de mi sistema me puse a en contacto con otros profesores ya así es como conocido profesores de taekwondo con profesores de kung fu judo ahora último jujitsu y yo creo que que es el ansia o la pasión como dije al principio de de perseverar en esto que que quiero hacer mi vida en el fondo yo creo que ahí está en ponerle la pasión cuando cuando un alumno ve la pasión de un profesor por enseñar por transmitir por por darle un valor agregado el alumno simplemente se conecta se empapa de esa energía y y entrena al 100 perfecto siempre bueno aparte que fue surfeando en varios estilos pero siempre se mantuvo en tiempo siempre en tiempo siempre en tiempo nunca nunca dejé de entrenar con mi profesor nunca bueno ahora lamentablemente no se puede pero pero nunca dejé de entrenar bien siguiendo por la misma huella y ahora vamos en la línea de la experiencia ya tenemos el precedente estamos bien formados en el contexto dentro de su experiencia cuál fue la etapa más dura que ha tenido dentro del arte marcial la etapa más dura la que lo dejó abajo obviamente mantenemos un aprendizaje de ello pero la que nos deja abajo la verdad es que tuve una gran decepción con un compañero amigo mío ya ya y la verdad es que yo creo que fue como mi mi gran porrazo el haberlo ayudado tanto a llegar tan alto y luego simplemente no recompensar o no decir que realmente él había tenido ayuda de parte mía y simplemente querer caminar solo como se dice yo creo que ese fue mi gran decepción la verdad es que yo a diferencia de muchos entrevistados no tengo larga data de profesor así que tantas cosas malas no me han pasado todavía que bueno que afortunado y eso cuánto tiempo atrás fue más o menos para posicionarnos en los años yo creo que 2015 por ahí ah ya perfecto no hace mucho ok y dentro en su lado opuesto de parte de esa dura etapa cuál fue la más enriquecida la más top eh ganar la que da gusto la que da gusto contar la que da gusto contar bueno eh ganar en el en el torneo más grande y más importante de tiempo en Estados Unidos donde 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 efectivamente fuimos un grupo chileno bueno yo en ese tiempo no los conocía los conocía allá eh y y fuimos con toda la con toda la energía sin mucha expectativa a a un mundial que se hizo bueno conmemorativo porque obviamente el torneo lo creó el fundador de nuestro estilo el señor Grandmaster Ed Parker y que se hizo como primer torneo el año 64 el 2014 cuando se cumplieron los 50 años se hizo un mega evento internacional mundial donde llegaron gente de de todas las latitudes del mundo a competir a ese torneo hicieron seminarios con más de 50 profesores todos de campo todos de diferentes líneas algunos muy cercanos al creador fue un mega mega evento wow y y bueno ahí tenemos tenemos la la suerte o la la virtud en ese momento como que cayó un rayito de sol ya iluminó y y pudimos lograr en ese evento tres medallas de oro esa fue esa fue la mejor y yo creo que más grande hasta el momento que me ha tocado vivir ¿qué año fue ese? el 2014 los 50 2014 mire bien 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 entrando en la misma materia y cambiamos del ámbito en el efecto pandémico ¿cómo ve la ¿cómo ve la arte marcial en 10 años más? ¿o en 5? las veo diferentes diferentes por cómo tenemos que nosotros los profesores tanto nuevos como antiguos renovar nuestra forma de enseñar ¿por qué digo eso? cuando llega el arte marcial a un país esas personas tienen que perseverar trabajar mucho para conseguir el conocimiento las generaciones que vienen terminan de completar ese conocimiento pero están esas ansias de completar el rompecabezas perfecto pero hoy está todo listo y está todo procesado le estamos entregando a nuestros alumnos un muy buen nivel en todo sentido pero ya está todo procesado ¿cómo podemos nosotros fomentar a que ellos se sientan partícipes de la historia como luchadores si entregamos de alguna forma todo listo entonces yo creo que esa va a ser como en 5 años más la difícil labor que va a tener cada profesor de cómo poder incentivar a sus alumnos a sentirse partícipes de esta historia de las artes marciales porque obviamente nosotros nombramos a los pioneros después a los formadores de pero cada vez que vayamos bajando dentro de esta ramificación va a ser más difícil para que ellos se logren sentir parte de este árbol genealógico por decirlo de alguna forma entonces yo creo que va a ser difícil va a ser quizás no todos lo van a lograr y esa va a ser básicamente la para mí dentro de mi visión la forma en que nosotros vayamos a poder incentivar a nuestros alumnos a llegar a ser tan grandes profesores como lo han sido nuestros pasados perfecto bien ahora con el efecto de la inmediatez de la tecnología ¿cómo podemos superar esa etapa de la inmediatez? ¿a qué me refiero? en que se va a generar tanta ansiedad porque el proceso puede ser muy largo para obtener un grado ¿cómo podemos solventar la inmediatez? ¿o competir? ¿o anular? yo creo yo creo yo creo que parte parte de de la forma en que se podría mitigar un poquito esto sería quizás haciendo un cierto grado de reconocimiento a las personas que están haciendo versus las que no lo hacen ¿a qué me refiero con eso? por ejemplo los instructores que realmente están perseverando con sus alumnos hacer o generar algún tipo de estímulo público algún tipo de reconocimiento porque básicamente los grandes profesores son premiados por su gran trayectoria y su su quehacer por toda esta historia pero muchas veces nos olvidamos de que los instructores que estamos abajo me incluyo estamos tratando de escalar y ya no tenemos las mismas herramientas que tuvieron nuestros pasados porque ya está todo hecho entonces ¿cómo después nos sentimos parte de algo si en realidad no tenemos los estímulos? y yo creo que sería como eso el generar algún tipo de reconocimiento público alguna chapita estamos hablando quizás cosas más simbólicas que yo después el día de mañana pueda decir el año 2020 recibí un estímulo porque generé una actividad en un tiempo pandémico por poner un ejemplo se entiende si se entiende yo creo que ese sería como quizás la la forma de de hacer parte a los a las nuevas generaciones de de este camino perfecto bien 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 usted entrena a diario correcto de lunes a sábado bien ¿con qué técnica se identifica más usted? ¿cuál más le gusta a usted hacer como persona como practicante? yo veo bueno dentro de mi de mi estilo yo me considero un formista más que una técnica como tal a mí me me apasionan las formas perfecto por lo tanto bueno uno siempre se queda con la más difícil en este caso sería la la última la última que sería en este caso en mi caso en el estilo que practico sería la forma larga 6 perfecto así que ese sería como mi mi chiche actualmente bien bien ¿a quién admira usted? difícil pregunta difícil pregunta porque hay hay algunos referentes pero yo creo que me llega la pregunta como como algún tipo de ídolo o algo por el estilo y la verdad es que bueno podría ser uno el maestro Bill Wallace que a pesar de su larga edad sigue entrenando yo lo sigo en las redes sociales bueno he tenido la oportunidad de entrenar con él y y él no no ha parado nunca de entrenar a pesar de su edad ¿qué edad tiene? uy me pilló ¿80? no creo que tanto yo creo que un poquito menos 70 y algo podría tener perfecto ya pero mantener su elongación su agilidad su habilidad para matear a esa edad es realmente maravilloso que se mantenga vigente que se mantenga activo y vigente haciendo clases y todo él es una persona que está sumamente ocupada de hecho las veces que hemos tenido la oportunidad de estar allá entrenando con él no podíamos hacer clases los fines de semana porque todos los fines de semana él tenía tenía seminario viajaba a diferentes partes hacer clases así que podíamos entrenar solamente de martes a viernes porque él el viernes de la tarde preparaba sus cosas tomaba un avión sábado, domingo descansaba el lunes y partía con clases nuevamente el día de martes allá guau guau bien como profesor ¿cómo sería su lema en la vida de las artes marciales? bueno yo yo pasé por tres lemas ya el primer lema fue si nadie te cree crea y así hasta que llegué a a a ya estar un poquito más posicionado y cambió a siempre entrenando porque como fanático no dejaba de entrenar y ahora último cuando nos reinventamos nos pusimos ahí con el con el Universal Training Center la frase cambió a quema etapas no tu alma y ese sería el que el que actualmente me impulsa a seguir perfecto yo creo yo creo que cada vez hay muchas personas que tratan de quizás tomar algún tipo de atajo para llegar a algún algún punto algún algún estatus y eso a la larga termina jugando en contra así que es mejor irse tranquilo y tiempo al tiempo ya disfrutando el camino más que de llegar perfecto si yo fuera un cinturón blanco vengo recién llegando hago el primer contacto con usted ¿cómo usted me forma este mapa conceptual del tiempo de sus clases de su de su experiencia ¿cómo me formaría ese esa iniciación? bueno una una bueno trataría de ocupar un poquito mi experiencia y un poquito el esquema que tiene el tiempo que es enfocado principalmente a la defensa personal pero la característica o una de las características que por lo menos yo tengo a la hora de formar es que aquí más allá de enseñarte una patada un golpe o una forma tratamos de primero enseñar valores ya que es algo que también es tremendamente importante tiene que ir a la par balanceado porque si yo te enseño a pelear solamente y no te enseño esta parte valórica del cuándo ocuparlo cómo ocuparlo con quién ocuparlo voy a terminar creando quizás un peleador y no un artista marcial así que lo invitaría a una clase a que pruebe y que finalmente decida si quiere o no seguir conmigo perfecto cuando hay gente que es cero para las artes marciales o sea uno detecta en la primera clase que no en realidad no por más que se hizo el caso se puede ser directo y decirle ¿sabe qué? las artes marciales o este camino no es para usted al menos esta clase o este estilo no no ahí el desafío es para uno perfecto no es para la persona la persona todas las personas tienen la capacidad de aprender artes marciales va a depender de la metodología que tenga el profesor y de las intenciones de mejorar del alumno ¿ya? porque son compartidas yo puedo tener la mejor pedagogía la mejor disposición enseñarle 500 veces un movimiento pero si si el alumno no pone de su parte o practica un poco en clase mantiene la atención etcétera va a llegar un momento en que en que efectivamente vamos a tener que hablar y ver si él quiere realmente seguir este camino para que él cambie su actitud y mejore o simplemente recomendarle que quizás se tome un tiempo o vea otras alternativas ¿ya? pero siempre la primera instancia es del profesor ¿ya? si el profesor ve que los alumnos no están aprendiendo es porque quizás él no se está aprendiendo a comunicar con ese grupo de personas ¿ya? porque hay muchos profesores que son tremendamente físicos y si el alumno no rinde lo lo marginan entonces quieren tener puros buenos alumnos para competencia por ejemplo pero la verdad es que hoy en día la tendencia es que hay que crear mejores personas y si estamos en ese camino todas las personas pueden llegar a ser buenas personas o mejores personas por lo tanto no se les puede cerrar las puertas correcto bien bien hemos ido avanzando vamos a ir leyendo algunos mensajes que nos han dejado porque después cuando queda la grabación no quedan estos mensajes entonces para que hacer la voz de quienes nos están acompañando por ejemplo dice aquí Lobo Estepario saludo al profe Rodolfo tuve el honor de conocerle en San Joaquín en la Inca tremendo profe gran persona fantástico si excelente el maestro Yañez que también saludo estimado Rodolfo Margarita Flores es una exponente de los inicios del tiempo en Chile si Jimena Barrera si bienvenido Saunin Damián Rivas que también está por ahí esa es la aprobación ya la vimos Papá Ardile bienvenido también muy de acuerdo muy de acuerdo en la exposición que hace saludos Rodolfo Academia Chaulín Santiago Chaulín Santiago perfecto Francisco Francisco dice Chaulín Santiago por lo menos bienvenido yo quiero Marcelo Riquelme de Villarrica también Jerko Carrillo saludo profesor y amigo Rodolfo un crack bien bien saludos Kumpa Fran 005150 José Antonio Hernández un abrazo Rui Parín bien menos mal que me saludaron gracias muy bien muy bien doy fe de las 500 enseñando un neutral Bow Soto Quijada un alumno que ya va para negro y sí la verdad es que los inicios de él fueron terribles tenía dos izquierdos pero hoy día tiene dos derechos bien excelente está el maestro Richard Cuillo que también vamos a estar en una en una en una entrevista así que bienvenido maestro Richard Grande Richard Rodolfo dice Rodolfo muy buen profe y excelente persona y amigo Simó Rosania de Brasil bienvenida también excelente continuamos con con la misma entrevista cómo enfrentará el regreso después que se permita retomar las actividades regulares deportivas artes marciales de acuerdo al distanciamiento que debe existir en definitiva en definitiva ya tiene un protocolo de atención para los estudiantes ya lo tiene pensado ya lo tiene estructurado ya está el protocolo de hecho nos basamos en protocolos españoles tengo amigos en España que ya reaperturaron y los protocolos están excelentes los de allá así que tomamos los protocolos españoles y los modificamos sí un poquito porque la realidad chilena es un poquito diferente pero ya están hechos ahora la vuelta yo creo que va a ser mixta no va a ser o todo nada sino que va a ser mixta en el sentido de que muchos papás sobre todo bueno los que están tomando clases en línea junto con otros apoderados que no están tomando las clases me dicen que igual es bastante riesgoso sacar en una primera instancia o al principio a los niños a las clases por lo tanto yo creo que los niños se van a mantener en su formato online que por lo demás va muy bien y los adultos yo creo que van a ir sí al dojo porque necesitan ese 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 incentivo físico ya que no se puede dar de manera online existe la motivación pero pero la parte física igual yo creo que los estudiantes más grandes lo necesitan así que la reapertura va a ser mixta bueno a todo esto le mando un saludo a mi a mi socio Francisco González que no se me olvide después me pega bien bien sí así que sí eso eso básicamente pero los protocolos están hechos el protocolo más o menos dista en un metro de distancia no hacer combate cuerpo a cuerpo o tener la cercanía o hacer las ejecuciones técnicas viene por ahí sí la verdad es que el protocolo primario que antes de la entrada se van a tener ciertos ciertos pocillos para poder limpiar los pies perfecto los alumnos deben venir con un con un buzo interior que en el fondo que ellos llegan se sacan el pantalón de calle con el que venían caminando y abajo tienen que tener un pantalón de uso que no está contaminado que no está contaminado bien ¿por qué? porque no existe la posibilidad de uso de camarines ya ese es el punto entonces en los protocolos de acción uno tiene que tener claro que no solamente está el distanciamiento social o distanciamiento físico no gusta usar la palabra social el distanciamiento físico en la clase misma tampoco puede existir ningún tipo de variación en los camarinos por lo tanto no hay camarino no hay ducha entonces ellos deben venir listos entonces la ropa contaminada se se llega a un punto se saca se embolsa y luego pasan a la segunda fase que como terminar de de vestirse en el dojo obviamente uso de alcohol gel en las manos y mascarilla que queda en el que queda en el dojo la mascarilla no puede ser la misma que está en el uso de talla sino que se se compra una y se deja allá esos son algunos parámetros por si alguno les interesa pueden contactarse conmigo para poder guiarlos también porque hemos estado bastante en bastantes conversaciones con este tipo de protocolos ahora yo no sé si va a haber un protocolo tipo que va a lanzar después del gobierno o alguna cosa así pero la verdad es que con lo que tenemos yo creo que cubrimos casi todos los espectros perfecto Jerko Carrillo dice salud profesor amigo un crack eso ya lo habíamos dicho usted vive de la de la actividad disciplina o de posta diario si yo yo hago clases de tiempo karate los seis días de la semana hago clases de kickboxing ya y boxeo recreativo perfecto bien esas son mis fíjese si hoy existe debido a la pandemia una crisis financiera cómo se verá reflejado después del retorno a las actividades deportivas las clases pensando en una crisis económica que estamos viviendo como país o va a ser el mix de los que llegan y más los online yo creo yo creo que la la dotación de nuevos alumnos va a ser muy difícil no así el retorno de los antiguos perfecto si un profesor hizo buenas bases con sus alumnos estos si van a volver de ya sea presencial o online perfecto ahora fíjese que nosotros estamos estaría de acuerdo con señalar que estamos en la línea del bienestar correcto si claro perfecto entonces nosotros podemos otorgar un servicio un nuevo servicio o un una característica del servicio que nosotros siempre entregamos que viene siendo la contención emocional la contención emocional dentro de las artes marciales siempre ha estado siempre ha existido de hecho como se cuerpa el cuerpo pero como usted la manifestaría la verdad es que tendría que replantearme desde ese punto de vista la verdad es que si bien en la práctica de artes marciales por consecuencia lleva a una mejor calidad de vida menor enfermedad desestrés entre otras cosas la mayoría y me incluyo no posicionamos esos factores como primera instancia por lo tanto habría que hacer todo un levantamiento de de inculcarle a la gente que la de las artes marciales no son solamente la actividad física sino que también el desestrés el desahogo emocional el compartir y generar nuevos lazos de amistad etcétera yo creo que habría que hacer todo un levantamiento de de esa cultura ahora que ahora que que estamos en este en este problema exacto bien 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 eh ¿qué curiosidad existe dentro de su arte marcial o que usted haya recuperado tiene por lo menos tres que nos pueda decir alguna curiosidad algún dato bonito curiosidad eh sí la verdad que escuché esa pregunta cuando le hice la entrevista al profesor Yaya y me puse a pensar y una de las curiosidades es que todo tanto movimientos conceptos etcétera están descritos y escritos ¿ya? eh y eso para mí es una curiosidad porque en realidad eh una patada es una patada pero cuando yo la describo eh pasa a ser como no es como yo la hago así sino que es así perfecto entonces para mí eso es una curiosidad porque no todas las artes marciales lo tienen cierto eh otra curiosidad eh pasa a ser un poco eh yo la hago así lo que es así perfecto entonces para mí no todas las artes a ver perfecto eh chuta no en este momento como que se fue un poco eh bueno es bastante multifacético ya por ejemplo yo me he dado cuenta de que un practicante de karate cuando viene a practicar kenpo le cuesta pero un practicante de kenpo que practica karate no tanto exacto ya entonces el practicante de kenpo al ser un sistema más bien híbrido se adapta muy bien a los otros estilos o a los otros sistemas de arte marcial y ese también es una es una rareza digamoslo así bien acá le dejan saludos desde Guatemala hoy excelente Hambly Recinos Recinos que bien bien excelente también Kenpita excelente nos hemos encontrado un par de veces ahí en México eh así que cariños compadre los mejores deseos Cuyainín Francisco Prieto le dice saludos amigo Rodolfo Francisco Prieto y también está ahí conectado Guzmán MDA dice grande profe ansioso ansioso por volver a las mejores clases un crack aplicando metod sí el alumno de la clase de kickboxing bien hecho el Diego y Jimena Barrera dice aplicando metodología de aprendizaje didáctico a las artes marciales sí perfecto muy bien mi señor ya estamos cerrando la entrevista ha sido un agrado del todo eh lindo los momentos de poder reflexionar pensar y detenernos porque después agarramos una velocidad indiscutida y en pandemia nos hemos aprendido a detener y estamos forzados a aprender otras cosas eh ¿se ha reinventado en este tiempo haciendo otras cosas? eh sí la verdad es que bueno yo vivo en departamento pero pero me aparté de un lugar y y empecé a hacer un un huerto ah bien bien y como que me conecto harto ahí en el en el tema de las flores podar regar cuidar y así que ese ha sido mi 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 adicional bueno también conectarme más con con mis hijos Nader y Alaric ya que como uno es profesor y generalmente las clases se dan de tarde eh los veía poco los veía poco porque ellos llegaban y yo me tenía que ir y cuando yo llegaba en la noche ellos ya estaban durmiendo así que nos veíamos un ratito en la mañana cuando ellos cuando los iba a dejar al colegio así que ahora los estoy disfrutando al máximo y eso también me ha tocado reinventarme para saber qué actividades hacer porque si alguno repite mucho no no se conectan así que es verdad desde ese punto de vista han sido mis dos mis dos cambios aquí en la en el hogar bien eh ya para irnos cerrando la entrevista eh un mensaje de poder mi señor a la audiencia y en lo que va a quedarte la grabación después eh qué mensaje de poder nos daría para todos los que están dentro de la pandemia practiquen o no practiquen pero algo que haga un empuje eh hablen eh sigan si si no pueden practicar al menos hablen con sus compañeros hablen con sus profesores eh muchas veces la interacción de clase no es la mejor opción pero sí conectarse con las personas yo creo que muchas veces uno quiere practicar pero no tiene dónde practicar porque no tiene los espacios no tiene los medios pero sí uno siempre tiene la capacidad producto de la tecnología que estamos teniendo de llamar de mandar un correo de escribir de alguna forma conectarse con redes sociales y mantenerse juntos yo creo que ese es el mensaje de poder manténgase juntos con su familia pero también con sus profesores y con sus amigos no tenemos por qué si no estamos practicando no tenemos por qué dejar de hablarnos yo creo que ese es el mensaje de poder que que yo le daría a la gente hoy día fantástico mi señor muy bien agradezco a usted a su familia el tiempo de familia y el espacio que nos generó muchas gracias por el día de hoy de presentar un profesor de tiempo karate que le vaya muy bien que tenga buenos éxitos en esto en este mediano plan mediano plazo que sean entretenidas sus clases y que esté pero fantástico aprovechando como tuve que buscar algunas cosas me encontré con esto es la medalla universal bien 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 grande momento he compartido con usted y toda su familia así que también muchas gracias por la invitación sé por las redes sociales que tiene una gran familia una muy bonita familia marcial